Buenas tardes a todos ustedes. Pasado el 19 de septiembre sufrimos un desastre derivado de un gran sismo, pero la fuerza y energía de los habitantes de esta ciudad nos mantiene en pie más que nunca. Queremos transmitirle a toda la población que vamos a seguir trabajando incansablemente hasta que rescatemos a la última persona, hasta que atendamos a todos los afectados, hasta que construyamos una ciudad con más y mejores oportunidades para todas y para todos. Hoy iniciamos con la implementación del plan para la reconstrucción, recuperación, transformación de la Ciudad de México en una ciudad más resiliente. Iniciamos con tres acciones. Uno, la creación de la plataforma CDMX para la atención integral de necesidades. Dos, el paquete inicial de respuesta a urgencias sociales y económicas de la población en la Ciudad de México. Tres, la creación de la Comisión para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México en una ciudad más resiliente. Hoy iniciamos la implementación de la plataforma CDMX con los siguientes detalles. En el punto número uno, la plataforma CDMX es un esfuerzo coordinado entre todas las secretarías de la Ciudad de México y la sociedad civil. La plataforma CDMX es la plataforma única de datos oficiales para el seguimiento, coordinación y control de acciones de apoyo de la Ciudad de México en respuesta a las urgencias sociales. La plataforma combina cuatro capas de información. En ella tendremos inmuebles, personas, apoyos y negocios. Cada punto de información va a estar relacionado a un inmueble que haya sufrido algún tipo de daño durante este sismo. La consolidación de estos datos en un solo sistema nos va a permitir registrar y validar la información de las personas, de los inmuebles y por supuesto también de los negocios. La plataforma CDMX va a jugar un papel fundamental en la integración y despliegue de los programas de atención y apoyo que permitirá de forma continua dar seguimiento, coordinación y control a lo largo de todos los esfuerzos de las urgencias y recuperación para transformar a la Ciudad de México en una ciudad más resiliente. El paquete inicial de respuesta a emergencias sociales y económicas permitirá atender las necesidades inmediatas de la población y abarca inicialmente tres principales acciones. Acciones para atender la vulnerabilidad social entre damnificados, con el lanzamiento de un apoyo de renta a vivienda temporal, apoyos específicos para soluciones permanentes de inmuebles afectados, con el análisis del nivel de daño que se haya identificado, las acciones para atender esta vulnerabilidad social entre damnificados, consideran la implementación de apoyos por parte de diferentes secretarías del Gobierno de la Ciudad de México. Las personas afectadas podrán acceder previo contacto y por supuesto creación de la georreferenciación, un apoyo de renta para la vivienda de tres mil pesos al mes en un periodo determinado. Para complementar este apoyo, iniciamos también con la implementación de apoyos específicos para soluciones permanentes de inmuebles afectados. Estos apoyos se asignarán tomando como referencia el nivel de daño identificado en el inmueble. Así, para las personas que han sido dictaminadas y que sus inmuebles presentan daños que permiten ser considerados del nivel verde y que permiten también continuar habitando sus inmuebles, se cubrirán gastos como son los de recuperación de vidrios, atención de fisuras, caída de aplanado o plafones. Los inmuebles con daño de nivel verde recibirán apoyo de brigadas enviadas por el Gobierno de la Ciudad de México para la reparación de sus afectaciones. Para este fin, se llenará una cédula de atención como las que se están exhibiendo en este momento para tener la conformidad del solicitante. En caso que se haya realizado la reparación, se podrá dar un apoyo de hasta ocho mil pesos para cubrir los gastos dependiendo de la intervención que haya sido necesaria. Los inmuebles con daño significativo no estructural que hagan el inmueble no habitable durante su reparación serán considerados como de nivel amarillo. Aquellos inmuebles que tengan este dictamen amarillo contarán con dos tipos de apoyo. En primer lugar, en un acuerdo con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, AVI, que agrupa a las principales empresas de la industria de la construcción, se tomará la reparación de cada uno de estos inmuebles por parte de esta asociación. Así, ellos se encargarán de la reconstrucción de inmuebles afectados por el sismo. En segundo lugar, también tendremos el lanzamiento de créditos para mejoramiento de vivienda. Estos créditos serán manejados directamente por el gobierno de la Ciudad de México a través del INVI. Los inmuebles que presenten un daño estructural que serán considerados o hayan sido ya catalogados como de nivel rojo, contarán con un programa específico que estamos trabajando ya del Fondo de Contingencias de la Ciudad de México y de la Sociedad Hipotecaria Federal. Es un esquema de hipoteca a largo plazo con condiciones preferentes de tasa y costo que permitirá a la población afectada la recuperación de sus hogares. De esta forma, estas tres acciones permitirán atender las necesidades sociales de vivienda inmediata de las personas afectadas por el sismo, así como facilitar la reparación, reconstrucción y atención de todas las viviendas. Punto número tres, la creación de una Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una ciudad más resiliente, permitirá asegurar la implementación efectiva y coordinada de acciones de reconstrucción, recuperación y transformación a través de un organismo transparente, ágil y calificado para promover la acción inmediata y efectiva. Dicha Comisión seguirá los lineamientos de las mejores prácticas internacionales en atención de situaciones de urgencia y emergencia. Contará con personal que estará únicamente dedicado a esta tarea y, por supuesto, con todo el esfuerzo necesario. De esta forma, vamos a poder enfocar todas nuestras acciones que permitan atender las urgencias de la población e impulsar la reconstrucción, recuperación y transformación de manera coordinada y efectiva, así como comunicar los avances y resultados de forma clara, precisa y, por supuesto, la rendición de cuentas a la sociedad. Por último, quiero agradecer el inmenso esfuerzo realizado por todos los miles y millones de voluntarios, fuerzas de rescate, trabajadores, organizaciones de la sociedad civil, que seguimos trabajando sin descanso, que seguiremos trabajando, como lo he dicho, hasta encontrar a la última persona que se busque en esta ciudad. Su apoyo nos moviliza y, por supuesto, nos motiva para continuar con este esfuerzo. Para todos los que quieran apoyar también este esfuerzo coordinado, este esfuerzo transparente, ponemos a disposición la cuenta que se denomina Reconstrucción CDMX. Esta cuenta ya cuenta en este momento, ya tiene en sus registros, depósitos efectuados por la sociedad civil. La cuenta es de Scotia Bank y es la 001-045-03-441. Todos los fondos recibidos en esta cuenta se destinarán única y exclusivamente para la reconstrucción, para el apoyo a la sociedad y, por supuesto, para la implementación de todas y cada una de estas acciones. En lo subsecuente, los titulares que están encargados de estas tareas, que son la Secretaría de Obras, la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Economía, así como el INVI y, por supuesto, la Consejería Jurídica, estarán informándoles a ustedes de los detalles de cada una de estas tareas. Con estas acciones que estamos presentando, atenderemos, para que quede bien, bien claro, a los inmuebles que han sido dictaminados hasta hoy con la categoría verde. Esto, en el universo que hoy tenemos registrado, implica la atención de aproximadamente 10 mil inmuebles. A los de la categoría amarilla, que en lo que tenemos registrado también hasta el día de hoy, asciende a una cifra aproximada de mil doscientos o mil trescientos inmuebles. Y los de la categoría roja, que hasta el día de hoy los tenemos también en un registro de quinientos inmuebles. Independientemente de esto, estaremos trabajando también con los registros que, a través de los censos que nos están enviando los jefes y jefas delegacionales, serán presentados ante el Fondem. Estos apoyos de los que acabo de dar cuenta son independientes de los apoyos de Fondem. El Fondem lo estamos trabajando directamente con las jefas y jefes delegacionales. En las zonas más alejadas del centro de la Ciudad de México, en donde se tiene un tipo de construcción absolutamente diferente a los grandes edificios, estaremos planteando también estrategias de autoconstrucción. A esas acompañará también el gobierno de la Ciudad de México, tanto con los esfuerzos de la Secretaría de Finanzas, como con el apoyo técnico de la Secretaría de Obras. Así que con esto atenderemos absolutamente a toda la población que pudo haber sufrido y sufrió afectaciones con motivo de este sismo. Estas son las acciones que tendrá el gobierno de la Ciudad de México. Este es el decreto que hoy estará publicado precisamente en la Gaceta, que ahora vamos a proceder a su firma. Y con esto arrancamos pues el plan de reconstrucción. Quiero informarle también a la ciudadanía que en todos y cada uno de los módulos que hemos dispuesto para su atención, estos módulos que se denominan de apoyo integral para la reconstrucción de la Ciudad de México, que se encuentran en los lugares que previamente a ustedes les hemos señalado y que irán aumentando en el número de sitios que el día de ayer quedaron los primeros cinco y que esperamos que el día de hoy tengamos aproximadamente 13 de ellos hasta llegar a un número de 24. Vamos a continuar con las acciones interinstitucionales. En cada uno de estos módulos se estarán haciendo registros para las acciones que les acabo de mencionar. Desde el día de ayer hemos comenzado ya con el apoyo que quiero reiterar con la ayuda para renta. Es una ayuda que está dando el gobierno de la Ciudad de México y es una ayuda temporal porque confiamos en nuestros procesos de recuperación de los inmuebles. Reitero que el día de ayer sostuvimos la plática y acuerdo con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios quienes tomarán este universo de los inmuebles clasificados en color amarillo y cada una de las empresas integrantes tomará un número determinado de inmuebles para hacer la intervención integral que se requiere. Este será un gran, gran, gran avance para la Ciudad de México y por supuesto los rojos, que reitero a ustedes, tendrán un tratamiento financiero con el que vamos nosotros a respaldar a través del fondo de contingencias, de este fondo que creamos para atender desastres en la Ciudad de México. Con eso vamos a poder recuperar y vamos a poder salir por recursos para que las personas puedan, a través de esta hipotecaria federal, puedan obtener créditos, créditos preferentes, tasas preferentes y por supuesto un plan que permita hacer absolutamente viable la captación de fondos para la reconstrucción de aquellos casos que requieran una reestructura mayor o bien la reconstrucción total del inmueble. Eso es lo que les queremos informar, voy a proceder a la firma del decreto y posteriormente podemos explicarles a ustedes cualquiera de los detalles. Solamente para dejar clara la parte del apoyo de renta, estaremos haciendo esta cobertura también con nuestro fondo de atención a desastres en una transferencia hacia el INVI. El INVI será el encargado de realizar esto, dado que por disposición de ley en este momento también es una de sus funciones. Muchísimas gracias, buenos días. A continuación, el jefe de gobierno firma el decreto por el que se instruye la elaboración del programa y se crea el órgano de apoyo administrativo de influencers. Gracias.